Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad de iniciar una nueva mañana, un nuevo día. Y qué hermoso, hoy es el día domingo, Día del Señor, día especial para congregarnos a celebrar nuestra fe. La fe se tiene que manifestar y celebrar de manera comunitaria. Una fe individualista no tiene sentido, pero nuestra fe la celebramos de manera especial el Día del Señor. La palabra del Señor nos congrega y el Señor además se nos entrega en su cuerpo y en su sangre. Día domingo para participar en familia de la Sagrada Eucaristía, para celebrar como pueblo de Dios, como pueblo que peregrina. Me acompaña en este domingo uno de los obispos auxiliares de Bogotá, Monseñor Ali. Y él quiere también llegar a ustedes con este saludo y animarlos con la palabra de Dios de este día. Monseñor. Muchas gracias. Una alegría muy grande compartir con ustedes esta palabra del Señor en este domingo quinceavo del tiempo ordinario. Y hoy el Señor nos invita a arriesgarlo todo, porque el seguimiento de Jesús es arriesgarlo todo. Dejar todo lo que nosotros tengamos que nos aleja precisamente de esa alegría y de ese gozo que nos da el Evangelio. Por eso nos dice que tenemos que lanzarnos a las calles a evangelizar confiando solamente en Él. Porque Él a su vez también se arriesga y se arriesga al llamarnos a cada uno de nosotros. Y por eso ese llamado del Señor es una aventura fascinante, apasionante, cuando uno se deja abrir de esa misericordia del Señor y le entrega absolutamente todo. Por eso anunciar el Evangelio no solamente es una alegría, sino también que es una experiencia gratificante para nuestro corazón, porque nos entregamos a los demás, nos damos a los otros, porque sabemos que solamente en Él ponemos nuestra confianza. Aunque tengamos poco, aunque tengamos mucho, Él nos pide no confiar en los medios, no confiar en las cosas que nos presenta el mundo, o tal vez en nuestras posibilidades y tal vez en cada una de las potencialidades que Él nos da, sino solamente en Su Palabra y en la capacidad que tenemos nosotros de confiar en Él y de anunciar ese Evangelio de esperanza y de alegría para los demás. Por eso los invito a cada uno de ustedes, junto con su Obispo, para que como Iglesia anuncien a Cristo resucitado en todos los rincones de esta porción del Pueblo Santo fiel de Dios. Y una alegría muy grande, pues que juntos, como Iglesias que caminamos en Colombia, podamos anunciar a ese Cristo vivo en el corazón de cada uno de nosotros. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias. Tengamos presente lo que el Santo Padre nos dice, callegear la fe. Así es. La fe hay que manifestarla. No la podemos dejar encerrada en un ámbito personal, no. La fe es para vivirla, para celebrarla, para dar testimonio. Y el Señor nos invita a eso en este domingo. Que el Señor siga siendo nuestra fortaleza, nuestra luz, nuestra esperanza. Y la Santísima Virgen María nos cubra siempre bajo su divino manto. ¿Impartimos la bendición, Monseñor? Claro que sí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre.